Amigos del auditorio, tenemos invitado especial esta mañana aquí en la cabina de Éxodo Radio. Uno de los deportes que más fama tiene en este país definitivamente es la lucha libre, amigo del auditorio. Cómo no recordar aquellos tremendos luchadores, Blue Demon, El Santos, Mil Máscaras, bueno, toda una constelación de estrellas. Y a nivel local, cómo no recordarnos del señor Willy Cortés que hizo mancuernas con tremendísimos luchadores a gran nivel, a gran escala también. Y hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina Willy Cortés Jr. ¿Cómo estás, mi estimado Willy? Te saludo con gusto. Pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos promoviendo el evento que traemos este sábado 19. Va a haber luchas en Obregón, Willy. Sí, viene un cartel muy fuerte, viene un representante de AAA como es Samuano, directamente de la capital del estado. Viene a sumar fuerzas con esta nueva promotora que es Opsol Lucha Libre que estamos creando para el deleite de todos nuestros aficionados del Pancracio. Perfecto. Tú creciste dentro de este ambiente, ¿no, mi estimado Willy? Desde muy chavito nos imaginamos que incluso tuviste contacto con luchadores de talla nacional e internacional, ¿no? Pues gracias a Dios, pues venemos de una dinastía, venemos de una dinastía, venemos de un luchadorazo. No es porque yo te lo diga, mi señor padre, pues ahorita una leyenda de la lucha libre, yo creo que nacional, porque me ha tocado que vengan muchachos ya de la nueva escuela, ahorita de la actualidad, y que vengan, ay, yo oía mucho nombrar a tu papá, ya nació de México. Impresionante. Y todo esto, pues uno, imagínate la responsabilidad que tiene uno, la responsabilidad que tiene uno, ya que tengo, gracias a Dios, ya vamos para 17 años como luchador profesional. Ajá. Y sí, desde chiquito, desde chiquito, pues prácticamente nacimos en la cuna, o como le hicimos nosotros, nacimos arriba del río. Claro, y en esta ocasión organizando esta función de lucha libre, ¿qué, dónde sería y a partir de qué horas? Mira, es este sábado 19 de junio, a partir de las 7 de la tarde en el gimnasio de Soledad Deportivo Niner y 2000, ahí estamos llevando a cabo las funciones de lucha libre, de opción lucha libre, yo creo que es un evento 100% familiar, se lo recomendamos, asistan, apoyen lo que es la lucha libre. Queremos regresar a ese nivel que tenía KGM, porque déjame decirte, era la mejor plaza de la costa del Pacífico. Ajá. Era donde venían los luchadores de la capital a medirse, a prepararse, ¿por qué? Porque había, en ese tiempo, había elementos aquí en Sonora que venían a desarrollar lo que es la lucha libre, venían a como aprender y a llevar. Oye, Willy, ¿y qué vamos a poder ser testigos en esta función de lucha? Pues mira, déjame decirte rápido la cartelera. De hecho, les tengo una sorpresa a todos. A ver. Viene en la lucha superestelar, de triple A, viene Samuano, Samuano haciendo pareja con los hermanos del mal, Cachorro Cortés y un servidor, Willy Cortés, para enfrentarse a la nueva fuerza aérea, y la estamos denominando aquí en la costa del Pacífico, como es de la ciudad de Nogales, el campeón del estado de Sonora, que es Red Power Junior. Ajá. Con ellos viene el campeón de la Ciudad de México, que también es sonorense, déjame comentarte, Jaco Junior, y con ellos el aéreo Supernova. Esa es la lucha estelar. Perfecto. Y en las luchas de final, teníamos una lucha de dos contra dos, y hace tres días, me acaba de mencionar, se comunicó con nosotros la empresa LLME, México Americana, porque tienen su empresa también en Los Ángeles, y tiene su otra empresa mexicana aquí en la Ciudad de Los Mochis, que quedó vacante, quedó vacante el campeonato completo de su empresa, y me pidió la oportunidad de que se jugara el campeonato aquí en Opsom Lucha Libre, que se jugara el campeonato, y pues, ¿qué te puedo decir? Tenemos representantes de Ciudad Obregón, como es el señor Blue Star, que actuales acabamos de ir a la ciudad de Mexicali, y nos coronamos como campeones de la costa del Pacífico, pues, se le está dando la oportunidad de disputar otro campeonato completo, junto a Muerte Azteca, a Superatos de la Ciudad de Los Mochis, y Troyano. Órale, o sea, que aquí los favoritos tendrían que ser el Blue Star. Prácticamente por ser de casa, ya la gente decide a quién apoya, porque sinceramente son muy buenos luchadores. Sí, cómo no. Y puro peso completo. Órale. ¿Y habrá otras luchas más? Aclaro que sí, tenemos lo que es la Copa Opsom, tenemos una copa de seis luchadores van a disputar esta copa, esa copa será una lucha campal, y ya en la lucha campal, según la forma que se vaya eliminando, se van a ir enfrentando, hasta que quede un solo ganador. Prácticamente son como unas cinco o seis luchas, lo que es nomás la Copa Opsom. Yo creo que es un espectáculo muy completo, yo creo que la gente que asista, se va a dar un muy buen sabor de boca, porque es puro elemento seleccionado de la costa del Pacífico. Queremos regresar a la lucha libre, queremos regresar a los niveles de profesionalismo que teníamos aquí en Ciudad Abregón, y yo creo que este cartel no es la excepción. Ajá. ¿El costo? ¿Cuánto es, mi estimado Willy? Entrada general, 100 pesos. 100 pesos les voy a decir por qué. Es un evento privado, prácticamente, porque nomás tenemos un cupo de 100 personas, ya que la infraestructura, vamos a llevar a cabo el evento, está muy chico. Ah, ok. Está muy chico, y pues sinceramente tenemos que ajustarnos, es un gran cartel. ¿Quién no conoce a Samuano de triple A? Sí, ¿cómo no? Oye, y la gran mayoría trae máscaras, siempre es un misterio, ¿no? Cuando el luchador trae su máscara y todo ese rollo. Así es, pues es el morbo de la gente, no vamos a ver las máscaras, o aunque ya los conozca, ah, ¿con qué equipo va a salir? A mejor no si no va con algo. Ajá. Sí, es como nosotros le decimos, es la carta de presentación del luchador. A ver, mi estimado Willy, no cualquiera puede subirse un ring a una función de lucha libre, ¿no? No, claro que no, claro que no. Tienen que estar preparados, imagínate, este, para ser luchador, ser un buen luchador de perdida, tienes que aventar unos dos, tres años en lo que es la lucha amateur, de ahí brincar a lo que es la profesional, ¿qué te gusta otro año? Ajá. Y ya empezar todavía a agarrar experiencia un poquito acá en lo que es lo amateur ya libre que le hicimos nosotros. Oye, y de pronto, este, si se dan catorrazos duros ahí, ¿no? Pues imagínate, imagínate, nosotros nos vivimos casi todo el evento azotándonos. ¿Qué te ha pasado a ti, por ejemplo, Willy? Pues yo, de hecho, tengo el hombro, los dos hombros, yo los tengo zafados, este me quedó un poquito más lastimado que el otro, tengo las dos rodillas, ya me han sacado líquido. ¿Qué te puedo decir? Hace acaso un mes y medio, aquí en una lucha exhibición, cuando debutamos a la primera alumna de Opción Lucha Libre, porque tenemos la escuelita también ahí mismo en el gimnasio de soledad, ¿eh? Órale. Deja comentártelo. Y debutamos a la primer elemento que salió de Opción Lucha Libre y me descuadré la cadera. ¡Híjole! Es lo más, tengo, me han abierto la frente, tengo puntadas en la cabeza. Uy, como al perro guayo, qué feo le pegaban al perro guayo siempre, ¿no? Así es, ¿a tu papá qué le pasó lo fuerte ahí que ustedes hayan vivido como niños, adolescentes en aquel entonces? Pues, ¿qué te puedo decir? Varias, varias lesiones nos tocó ver, de repente, ahorita que trae el problema de la asiática, que hay veces que va caminando y se le sale la rótula, pero pues amamos este deporte y yo creo que estamos sufriendo las consecuencias de esta pasión que nosotros fungimos cada vez que subimos arriba de un ring y pues para nosotros es como una gratificación, es el darle las gracias a la Lucha Libre por permitirnos subir y estar en el gusto del público. Perfecto, Opsom Lucha Libre organizando esta tremendísima función el próximo sábado aquí en Ciudad Obregón, amigos de la auditoria, de pronto decimos, es que aquí en Obregón no hay nada, ¿cómo? no va a haber nada, están preparando esta tremenda cartelera, amigos del auditorio, para que usted vaya y le disfrute en compañía obviamente de su familia y pase un tremendísimo momento muy, pero muy agradable, es así, ¿no? mi estimado Willy. Así es, por eso le hacemos la invitación, la invitación para que asistan este sábado, siete de la tarde, vamos a festejar a todos los papás con esta gran función de Lucha Libre, yo creo que la persona que asista, el aficionado que asista, y si no eres aficionado también te invitamos para que veas lo que es la Lucha Libre. Es una vacilada, si no eres aficionado o seas aficionado, te diviertes muchísimo en estas funciones, ¿no? Así es, así es, pues, ¿qué te puedo decir? La invitación ya está hecha, yo creo que es un evento 100% familiar y muy completo y profesional. Perfecto. Willy, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y pues nosotros aquí vamos a estar recordando la función. No, pues gracias a ti, Valmaceda, y pues aquí estamos. Perfecto, muy bien.